Me gustaría partir por eso. ¿Por qué interrupción del embarazo más que aborto terapéutico? No, es una propuesta semántica para señalar específicamente de qué estamos hablando. Y es para oponerse a la conceptualización que ha tratado en definitiva de un asesinato, de un crimen, cualquier forma de intervención voluntaria del embarazo. Y además creemos que durante 20 años se estigmatizó, se satanizó la discusión sobre el aborto, palabra a la que obviamente no le tememos, pero que había ido cerrando el debate porque se había convertido en un verdadero tabú. Entonces acuñamos esta expresión que significa exactamente lo mismo, pero que nos permitía demostrarle a la gente, ante un debate censurado y cerrado, ir abriendo, y demostrar de qué estábamos hablando, tratando de sacarlo de una polaridad forzosa donde no logramos ponernos a dialogar y no tenemos la oportunidad que tenemos hoy día de tener instancias de contraste, de discusión, como corresponde a cualquier sociedad democrática. Y que son muy sanas por lo demás, sobre todo en cómo se encuentra la sociedad el día de hoy. Creo ya. Elizabeth Bumster. En el caso, y quiero partir como detonador con este caso de la niña de 11 años, que fue violada, está embarazada con 14 semanas hasta el momento, ¿hasta qué punto llegan las libertades individuales? Porque esta niña, por supuesto, aquí yo discrepo y me imagino todos en este panel con la madre que habla de un consentimiento en esta violación. Una niña de 11 años no puede tener un consentimiento, por ende, ¿está preparada realmente para asumirse como madre a los 11 años, 12 años? Sin duda nos encontramos frente a una situación muy difícil. De hecho, en nuestro país, como ustedes saben, nos acepta las relaciones sexuales menores de 14 años y se consideran siempre una presunción de un delito, como en este caso, claramente. Lo que sí hay que mirar es esta situación de una perspectiva amplia. Lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos frente a una situación de una niña que ha vivido en una situación de una familia disfuncional, donde a lo mejor ya por años ha estado sometida a una situación de violencia que no puede ser mayor como la de una violación, y más ahora con un embarazo. Por lo tanto, nosotros apelamos, y desde nuestra institución, que es la Corporación Proyecto Esperanza, que tenemos la experiencia de cuál es el efecto en la mujer que ha pasado por la experiencia de un aborto, sabemos que en definitiva se produce una serie de secuelas postraumáticas y por lo tanto nosotros llamamos y alertamos a la comunidad, a las autoridades, cómo sumar a un trauma que es la violación, sumar otro trauma que significaría el aborto. ¿Y no resulta traumático para una niña de 11 años ser madre, Elizabeth? Sin duda es difícil, pero fíjate que inclusive está claro que frente a la situación de un parto, por ejemplo, para una niña de 11 años y obviamente todo lo que es la cautela del embarazo, va a significar, por lo tanto, mantener un cuidado médico, sin duda y psicológico. Pero no obstante eso, más arriesgado es un aborto. Por lo tanto, yo creo que aquí nosotros tenemos que apelar a no centrarnos en una solución que en definitiva puede traer más daño a la niña y ser más bien proactivo en respuestas humanitarias. Y aquí, no solo para la niña, sino que no podemos dejar de lado de que aquí hay un niño ya de 14 semanas en gestación que de alguna manera está siendo una segunda víctima en una situación tan injusta como esta.